Hola a todos, les queremos presentar este segmento, El Llamado al Amor, que va a ser presentado por Urpi, Marina y yo, Ana. Estamos muy emocionadas de unirnos con ustedes los jueves a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México. Este segmento es la respuesta a una oración de corazón, de sumergirnos hacia la presencia del amor de Dios. Estamos muy felices de poder abrir nuestras puertas para tener conversaciones y compartir con todos ustedes los milagros que vamos atravesando a medida que recorremos este camino espiritual y compartir con ustedes toda la alegría, la paz y el amor que uno experimenta cuando atraviesa esta sanación. Y ir a ese llamado al amor, a ese llamado que lo tenemos siempre y que no lo sabemos, que recién lo estamos descubriendo, que tanto anhelamos y que está tan dentro de nuestro corazón. Así que estamos yendo a ese llamado. Sí, respondiendo. Respondiendo. Respondiendo el llamado. Respondiendo ese llamado. Y los invitamos a que se unan a nosotros en esa respuesta. Y en ese descubrirnos. A ese amor. A ese amor. Los milagros. No, se me vienen los milagros bien al camino. Sí, claro. Porque el camino de un místico es un camino de atracción irresistible al amor. Atracción irresistible al amor. Sí. Los esperamos. Los esperamos. Sí.